¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por nosotros el gran favor de acompañarnos en el minuto que cambió mi destino. De manera muy respetuosa, los las saludo. Soy Gustavo Adolfo Infante, nuestra invitada de esta noche. Las piernas del millón y su bello rostro la consolidaron como una de las vedettes más cotizadas de los 70's. Su paso por el cine y la picardía mexicana le dejarían grandes experiencias, pero también varios amores clandestinos. Novia fiel, amante de un charro, un amor de la patada y hasta durmió con un dios del balón. Tuvo dos hijos que bien podrían ser un caín del vaquío y el preso número 9. En esta primavera, uno de ellos le hizo vivir un infierno con sus amenazas. El otro estuvo a punto de morir. Un terremoto derrumbó su vida. Y hoy, lo único que pide para levantarse es la oportunidad para demostrar que ella se la sabe de todas, todas. Merle Uribe, en el minuto que cambió mi destino. Merle, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Gustavo Adolfo. Este programa es un homenaje a ti. Gracias. Para que tu gente, para la gente que te vio en todas las películas, para aquellos que iban a los centros nocturnos, a los cabarets a verte, conozcan verdaderamente a Merle Uribe. ¿Te parece que arranquemos? Claro. Digo tu edad porque lo acabas de decir en mi otro programa que tienes 62 años. O sea, desde 1955. Cinco, exactamente. ¿En la Ciudad de México naces? ¿En la Ciudad de México? ¿En qué colonia? En el Polanco. Oye, ¿y eres hija de quién? Mi mamá, Ana Elena Martínez de Uribe, mi papá, el doctor Francisco Uribe. ¿Y tenía alguna especialidad tu papá dentro de la medicina? Mi papá, bueno, estudió mucho toda su vida, pero era químico, biólogo, parasitólogo. Ok, ¿tuviste hermanos? No, soy hija única. Un hijo único, por lo general, Merle Uribe es un niño consentido, ¿no? Uy, sí, fui muy consentida. La verdad, tuve de todo. Yo empecé a trabajar en el ambiente artístico porque me gustaba. Porque desde niña empecé a bailar flamenco y entonces yo, la verdad, no necesitaba trabajar. ¿Hasta qué año estudiaste en la escuela? Preparatoria. Y después, bueno, canto, baile y actuación. Refieres tus biografías que fuiste de adolescente y de jovencita, muy noviera, ¿es verdad esto? Pues, de jovencita no tanto, pero ya como a los 21 años ya empecé a tener más novios, obviamente, ¿no? Oye, Merle, cuerpo espectacular, unas piernas muy bien torneadas, muy bien. Gracias al baile flamenco. Ajá. Porque realmente el baile flamenco te hace que tengas una buena postura, te hace, obviamente, un buen cuerpo y, además, unas piernas bien hechas. ¿Y en qué momento te das cuenta que estabas, cómo decirlo, buenona? Pues, yo nunca me sentía así como muy guapa, la verdad, pero, bueno, la gente me lo decía y yo decía, pues, yo me veo normal, ¿no? O sea, no, 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 no me sentía yo así tan bonita, ¿no? Y empecé a bailar flamenco en un lugar que se llamaba Gitanerías y ahí una persona que se llama Javier de la Cruz me descubrió y me dijo, oye, ¿tú estás...? Por la Glorieta... En Oaxaca. En Oaxaca. En Oaxaca, sí, para la Glorieta del Metro, cerca de la Glorieta del Metro. Sí. Sí, y entonces me dijo, oye, tú estás muy guapa como para estar aquí nada más bailando, te voy a llevar a las fotonovelas. Pues, yo lo vi así como tan distante, dije, puedes hacer cine, puedes hacer tele, y yo dije, ay, que no se me hacía, la verdad, que pudiera. Entonces me llevó a las fotonovelas con señor Manuel de Landa y ahí empezó, pues, mi carrera, porque me dijo, tienes un aire entre Pili y Mili y Anel y sí te voy a probar, a ver qué tal lo haces. Y, bueno, tuve, realmente fue maravilloso porque tuve unas experiencias con grandes artistas que me enseñaron mucho, como Angélica María, Marga López, Libertad Lamarque, María Félix. ¿En las fotonovelas? Claro, yo trabajé con ellos, tengo las portadas de muchos. Pero, yo digo, nunca trabajé en una fotonovela, pero no era muy aburrida hacer una fotonovela, porque yo me supongo que era... Sí, es lo que decía Héctor Bonilla, lo difícil de la fotonovela es que no tienes que hacer nada. Exacto, porque si en el momento te movía, ya la foto salía movida. Entonces tenías que estar así y ya te tomaban la foto. Y entonces ya ponían el diálogo, te decían el diálogo y tú ya ponías la cara, ¿no? Y, este, y te digo, trabajé con los grandes, Andrés García, Jorge Rivero, Carlos Piñar, o sea, con toda la gente importante... ¿Cuántas fotonovelas ahora has hecho? Miles. Yo estaba de verdad en portada en los puestos, no sé, cuatro veces al mes. A ti se te denomina, se te considera como una vedette. Sí. ¿Qué es una vedette? O sea, ¿cómo debo entender qué es una vedette, María Uribe? Yo siento que aquí está un poco mal el término, lo usan para algunas personas que ni cantan, ni bailan, ni actúan, ¿no? Pero realmente una vedette es una persona que canta, baila y actúa. Para mí, una vedette es una Anne Margaret, una Shirley MacLean, y aquí en México, bueno, la señora Silvia Pinal, Angélica María, ellas son las que cantan, bailan y actúan, ¿no? Entonces, aquí el término está un poco mal interpretado. ¿Tú eres vedette? Sí, porque canto, bailo y actúo. ¿Y llegaste quién te lleva a la vida nocturna, a las pistas nocturnas como vedette? Bueno, primero que ya empezar a cantar y todo, de las fotonovelas, pasé a hacer mi primer película con Juan Gabriel, en esa primavera. 1979. Exacto, porque yo empecé en 1975, realmente así está de la ANDA, está en 1975. Entonces, en el 79 hice mi primer película. Después, bueno, ya empezó a venir la televisión, que empecé en variedades de medianoche, el show de Loco Valdés, obviamente Loco Valdés, Mauricio Garcés. O sea que, benditos a Dios, he tenido trabajo con pura estrella. Pero te tocó, es a lo que iba, te tocó Merle Uribe con los grandes, sí, gracias a Dios, gracias a Dios, sí. He tenido mucha suerte en esa época, la verdad, con los mejores. Y obviamente todo el mundo me dice, oye, que te tiraba el rollo Loco Valdés. No, porque yo andaba con uno de sus mejores amigos, que era Jorge Alberto Riancho, que en paz descanse. Entonces, pues, nos íbamos después de grabar los programas, en variedades de medianoche, nos íbamos al Normandín. Y cuando hacías las fotonovelas, te tocó gente muy brava, mi maestro, mi querido Andrés García, que le mando un abrazo, García, hasta Acapulco, hermano. Yo también, yo también se lo mando, una bellísima persona, pero no, o sea, no tuvimos ningún romance. Si no, pues yo te lo diría, pero no. ¿Tú no tienes empacho en decir con quién sí, con quién no, verdad? No, los he dicho, o sea que no, no, con él no, no surgió aquella química, pero sí trabajamos juntos. Oye, ¿con quién, de las fotonovelas no surgió química con nadie? Sí, pero no quisiera decirlo porque ya se murió. Pero si ya se murió, pues va a quedar aquí entre tú y yo. Pero los hijos y eso. ¿Y era casado? No, 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 en esa época no. Bueno, Manuel Zaval. Mi querido Manuel, Manolo Zaval. Sí, y su madre, Manolita Zaval, una bellísima persona, una dama. A ver, Marlene, ¿entonces te llevaban a ti a los cabarets? ¿En qué cabarets estuviste trabajando? Bueno, yo en el que más trabajé fue en el Marrakech. Estuve primero en el Moroco. Es que cada vez que llegamos a hablar del Marrakech, se me sale una lágrima de los recuerdos. El conjunto Marrakech que daba, señoras y señores, es que ya parezco repetidor, se los he contado tantas veces a la gente, en Florencia, del lado derecho, entre Londres y Hamburgo. Y era un lugar blanco, 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 blanco. Precioso. Que tenía Valentino's Disco Romance, tenía el Moroco, tenía el Casablanca y la Madelon. Sí, eran lugares donde el Moroco, pues yo alterné con muchísima gente como Johnny Laboriel, Sola, Yoshio, con mucha gente. Y el mundo del cine te abre otro panorama, 1979, ¿no tengo dinero? ¿Se llama la película? La de Juan Gabriel en esta primavera. En esta primavera. Con Juan Gabriel y Estrellita. Ok, ¿y qué personaje hacías tú? La mala, porque siempre me han dado las villanas, yo no sé por qué, si yo soy buena. Oye, ¿y te desnudaste en cine alguna vez? No, no, nunca, nunca por respeto a mis papás. O sea, yo era hija de familia, de haber estudiado con monjas y todo. Entonces sí llegué a estar en bikini, en las piernas del millón, pero, o sea, un desnudo, cuando me lo ofrecieron, dije no. ¿No te interesó? No, 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 yo no quise y estaba en el momento en que lo podía haber hecho. Te voy a decir una cosa de lo de los desnudos. Cuando hice las siete cucas con Felipe Casals, yo tenía un desnudo en el libreto, ¿no? Y yo acepté la película y firmé con Pérez Gavilán, ¿no? A la hora que llegó la parte donde yo tenía que aparecer desnuda, me puse una batita y estaba desnuda. Y la cara que me vio el señor Felipe Casals, me vino a decir, Merle, vete a poner los ligueros, porque con esa cara no te quiero. Ay, muchas gracias, dije yo, ¿no? Y ya, me puse mis ligueros, hice la escena con Humberto Elizondo, que era el que estaba en esa escena. Oye, pero el cantar Merle Uribe, ¿no te llevó a donde está el billete en realidad o donde estaba el billete que era los palenques? Obviamente sí, pero yo empecé a cantar en el Moroco, rumbo a flamenca, y lo que yo sabía, y me defendía mucho con el baile. Y después ya empecé a estudiar y aprendí a cantar. Es obvio que eso me llevó a los palenques. ¿Cuántos años hiciste palenques? No, pues muchos, como 12 años. Cuando todavía existía el que alguien abriera con unas 4 o 5 canciones y luego venía la estrella. En este caso podría haber sido con, alterné con Napoleón, con Vicente Fernández, con Antonio Aguilar. Entonces, así, este, eran dos artistas. El que abría, Telonero, y después venía la estrella. Quiero saber dónde te enamoras o dónde se enamoran Vicente Fernández y tú, tú y Vicente Fernández. En el cine, en los palenques, haciendo gira. Y quiero saber, con todo respeto, qué pasaba. Porque tú sabes que Chente estaba casado. Sí. Déjame hacer una pequeña pausa comercial. Y es Merle Uribe, es el minuto que cambió mi destino. Revesamos. Y no le pediste nunca que se divorciaran. Y no le pediste nunca que se divorciaran. Merle Uribe, es sabido por muchos, no creo que por todos, pero sí por muchos, entre don Vicente Fernández, la máxima estrella de la música de este país, y Merle Uribe, hubo un romance. ¿Fue amor? Sí, sí, en su momento sí, por supuesto. Te enamoraste. Sí, pero yo, con todo respeto, actualmente te digo que Vicente siempre puso a Doña Cuquita en su lugar. Siempre me dijo, yo jamás me voy a divorciar. O sea, Vicente, ¿te fue claro? Siempre, o sea, y con todo respeto a Doña Cuquita, siempre fue muy claro. Y me dijo, yo nunca me voy a divorciar, amo a mi esposa y todo. O sea, realmente así fue, nunca hubo una promesa de nada. Y tú le entraste porque quisiste entrarle. Sí, o sea, porque me gustaba y hubo química y todo, ¿no? ¿Recuerdas dónde se conocieron? Yo fui a hacer como un tipo casting para una película que se llamó Picardía Mexicana número 2. Cuando me vio entrar con el pelo rojo y así, pues no me quiso dar el estelar, ni el productor que, ni Vicente, porque pues me vieron demasiado llamativa. Finalmente me dieron un papel más pequeño y cuando me vieron que me puse una peluca negra con trenzas, el mismo Vicente me dice, la regamos, te lo hubiéramos dado a ti porque sí das el personaje. Ya se conocieron. Ahí nos conocimos. Y yo le dije, yo canto, estoy en el Marrakech, estoy cantando y me gustaría que me diera una oportunidad de cantar en algún palenque abriéndote el show. Y me dijo, sí. Y al poco tiempo me habló su, su, David, que era su asistente, me dice, oye, pues vamos a Zacatecas. Un palenque enorme, o sea. Sí, cómo no, de Zacatecas es un buen lugar. Enorme, mucha, mucha gente. Entonces, pues salí y canté las de Rocio Durcal porque yo las miraba desde, desde niña. Entonces canté y canté bien. Me permitió cantar hasta tres, cuatro canciones. En esa ocasión, ¿ya andabas tú con Vicente Fernández cuando empezaste a palenquear? No, 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 no. En ese primer palenque no. ¿O primo te contrató para tenerte cerquita o qué? Pues, o para probarme a ver si daba el ancho como cantante. ¿Y por qué no te hizo una prueba antes, no? No, no, no me hizo una prueba. Me dio un trabajo y dijo, pues si canta feo, pues ya no la vuelvo a llevar, ¿no? ¿Y en ese tiempo se dio el romance? En ese tiempo se dio, no me acuerdo en cuál, pero, en cuál palenque, pero sí se dio el romance. ¿Y te llegaste a enamorar? Sí, sí, en su momento sí. ¿Y no le pediste nunca que se divorciara? No, él me lo dejó claro, creo que desde el primer instante. O sea, que te dijo, hola, me llamo Vicente y estoy casada con Cuquita. Ajá, y en la vida me voy a divorciar. ¿Llegaron a ser amigos también? Sí, también, porque incluso ya después de que él tuvo un romance con, bueno, todo el mundo lo sabe, Patricia Rivera, la llevó al millón dólar y hola, hola, ella no me dejaba ni acercarme, eso sí me acuerdo, este, lo saludaba de lejos. Empezaste a trabajar con Vicente, se empieza a dar una relación entre ustedes. Sí. Andaban, pues los fines de semana que tenían que ir a los palenques. Te quedabas ahí con Vicente, supóngome yo, y después de eso, terminan y él empieza a andar con Patricia Rivera. Así es, así es. Y tú seguiste trabajando con Vicente. Pues sí, todavía. Doloroso, ¿no? Bueno, es que lo del millón dólar, te voy a decir, él me lo dijo. O sea, le digo, y Pati, cuando me habló él personalmente, y me dice, no, ya terminamos. Pero como ya habían hecho después, volvió con ella, y ya habían hecho la publicidad, y él es un agente seria, me llevó con todo y que, con todo y que ya, este, ya había vuelto con ella. Y después, todavía hice una película con él, con el Piporro y con Andrés García, entre compadres Tebeas y Olivia Collins. ¿Y ya no anduvieron? No, ya no, no. Oye, ¿y ya alguien con tan pispieto como García nunca te tiró el can? Pues fíjate que no, yo no sentí. Porque mi García le tiraba a quien se moviera. Sí, pero no, no, no sé, no. Te lo diría con toda confianza, pero no. A lo mejor no era su tipo, puede ser. ¿Conociste a un futbolista? Sí. Bueno, varios. Varios, sí. ¿Pero con cuántos de ellos anduviste? Uy, Juli, ¿tienes tiempo? Sí, es tu programa. Porque la lista es larga. ¿En serio? Sí. Pero no, bueno, digamos que... ¿Con la selección nacional? Sí, así me decían los del Marrakech, me dicen, con razón pierden nuestra selección. Sí, sí. ¿Con quién? ¿Qué futbolista anduviste? Ay, pues ya no quiero ni recordar. Alfredo Tena. Ajá. Este, Celada. Ajá. Varios más. Y después con Héctor Tapia. Sí, ese minuto sí cambió mi destino. Ese cambió tu destino, Héctor Tapia. Sí, porque... ¿Jugaba en el Nesa? Y yo lo conocí porque yo fui madrina del América. Lo conocí y sí, la verdad, cambió mi vida porque desgraciadamente cambió para mal, porque era golpeador. De ahí yo creo que vienen los genes para la otra persona de la que... Ya no quiero ni decir hijo, pero bueno. Este, era golpeador. A mí me golpeó, me dio un balazo. Este... A ver, a ver, espera, espera, espera. Sí. O sea, eso lo leí y yo sigo sin creerlo. O sea... O sea, como... Como alguien puede tener una pistola. Bueno, que cada quien puede tener lo que quiera. Sí, fue en la casa. Pero ¿cómo la puedes disparar? Para asustar, si tú... Para lo que tú quieras. Sí, fue como para asustar porque la echó al piso, pero la bala no sabes dónde va a dar y me dio un rozón. Obviamente fue de ir al hospital y gracias a que mi tío estaba en la central quirúrgica, no se levantó un acta ni nada. ¿Te casaste con ese señor? Sí. ¿Tú lo conoces? ¿Empiezan a salir? Sí. ¿Que tiene problemas de alcoholismo? Sí, 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 sí. Sí, mucho problema con el alcohol. ¿No te percataste eso cuando eran novios? Sí, claro que sí. Pero sí... Merle, ¿por qué diablos te casas con un golpeador y pinche borracho con esto? Perdón, amiga. Pues sí. Ya me enojé. Es Merle Uribe, regresamos. ¿Te diste cuenta que era borracho y agresivo antes de casarte? Sí. Entonces, ¿qué pasó, mija? Pues me enamoré y creí que, como mucha gente cree, que van a cambiar. Pero la gente no cambia. Ya cuando eres así, no cambias. ¿La primera vez que te pegó? Pues fueron como empujones y eso. Todavía vivía yo sola antes de casarme y, bueno, aventó mi televisión por el balcón. Me acuerdo perfecto, o sea... Pero imagínate, o sea, una televisión... Sí. O sea, te duele, pero se compra otra, pero se le cae a alguien. Pero sí, sí, así empezó el problema con eso. O sea, me tiro a tele, me zangoloteaba, sí. O sea, yo pensé que podría cambiar, pero no fue así. ¿Cuánto tiempo estuviste casada con...? Dos años y medio y dos años de novios. Cuatro años y medio. Cuatro años, sí. ¿Y te embarazas de...? Sí, me embarazo ya como, sí, ya casada. Me embarazo. ¿Y tienes unos cuates? Tengo unos cuates. Me voy a España de viaje con mis papás. ¿Y con los niños también? No, estaban... Bueno, sí, estaba embarazada. Y cuando llego me entero que me había puesto los cuernos con una persona que yo conocía. No, pues no se lo perdoné nunca. Y a los cinco meses que tenían los niños, le dije... ¿Con quién? Adiós. Con una chica que se llamaba Perla. Pero me enteré. ¿Amiga tuya? No amiga, pero la había conocido con él en un convivio. ¿Y te lo aceptó él? ¿Te dijo que sí? No, no lo aceptó, pero ella me lo dijo, yo la grabé y le puse la grabación y dijo que no, que no era cierto. Como todos, siempre dicen, no, no es cierto. ¿Te divorciaste? Me divorcié y fue por eso, porque me puso los cuernos. Ok. ¿Se hizo responsable de tus hijos? Nunca, nunca. O sea, no me dio nada, nunca me dio un peso. Toda la vida los mantuve yo, por eso yo tenía que salir a trabajar. Tenía que mantener la casa. Los niños en esa época tenían nana, chofer, muchacha y además los que se hacían cargo de mis hijos eran mis papás. ¿Te divorcias? Sí. ¿Fue terzo el divorcio o fue entre golpes, patadas y sombreras? No, finalmente yo lo corrí de la casa, él se fue, un 14 de febrero. Y después hubo un divorcio necesario. ¿Los niños se quedan contigo? Pues sí, a él no le interesaban, para nada. Oye, Merle, y después del divorcio, ¿cómo podemos decirle? ¿Le diste buena lilacha? Sí. ¿O simplemente llegaron los romanos? ¿Soltaste el chongo? Sí. Digo, yo creo que en mi vida tuve lo que quise, hice lo que quise, con quien quise y como quise. ¿Ya no tienes sexo? No, ya soy virgen. ¿Y ya no vas a tener? Ya soy virgen. No, yo creo que ya no. No sé si llega alguien con, que me agrade a lo mejor, pero no, no es una cosa que me interese, ya tuve mucho. ¿Mucho sexo? Ay, sí, desayuno, comida y cena, sí, no, ya. ¿Y se llega a aburrir uno de eso? No. ¿O a cansar? En esa época no, en esa época no, nada más estás viendo, bueno, ya desayuné ahora, ¿con quién como? ¿Con quién ceno? ¿O sea, eran diferentes en un día a veces? A veces sí. Oye, ¿y el mejor amante que tuviste quién fue? Bueno, Maradona era un gran amante. ¿Qué? Sí. Se me acaba de caer hasta la, hasta la tablita. Diego Armando Maradona. Sí, claro, en esa época fue el Mundial del 86. Vamos a hacer cuentas que Maradona estaba en su mejor época, no estaba como ahorita. Yo nunca lo vi drogarse, nunca lo vi borracho y estaba bien. Y además era muy, era muy bueno en el sexo. Pero sí lo viste meter gol. ¿La mano de Dios? Sí. Claro. Oye, a ver, pero viene Maradona aquí a México. Se hace, creo que Argentina fue campeón mundial, ¿no? Sí, claro. ¿De México 86? ¿Con la mano de Dios? Sí. En esa época me confundían, creían que yo era la chiquitibún, porque me daba un aire. Entonces yo... Pero la chiquitibún era de cabello más oscuro, ¿no? No, en esa época yo usaba el pelo rojo. Y entonces llegaba yo a la zona rosa o a algún lado y todo el mundo, ay, haznos el chiquitibún, porque creían que era yo. ¿Y lo hacías? ¡Claro! ¿Cómo iba más o menos? Me subía a la mesa y chiquitibún, y todo el mundo, el chiquitibún. ¿No nos puedes hacer un poquito? Pero si nomás es el movimiento acá. Chiquitibún, Aladín, bomba. Pero pues ya sabes que en aquella época andaba yo con el escote y todo. Oye, amiga, ¿y son operadas? Sí. Yo nunca he negado lo que me he hecho. Sí. Sí, sí. Si no, pues ya estarían aquí. ¿Y cómo conoces a Maradona? Me lo cuentas después de la pausa comercial, ¿no? Sí. Por favor. Sí. Y también me cuentas qué te pasó en la cara. Sí, claro. ¿Te inyectaron algo? Ahorita venimos. Ahorita venimos. Es Marla Uribe, es el minuto que cambió mi destino. No venimos. La mano de Dios, el más grande de la historia. Sí, la verdad, sí. Me parece un asco de tipo, de persona. Ahorita sí. Pero en esa época era un gran jugador y era una persona. ¿Cómo lo conoces, Marla? Él me veía en los anuncios del Marrakech y no sé cómo realmente consigue mi teléfono y me habla y una amiga nos conectó mediante un primo. Ellos estaban, la familia de él estaba hospedada en un hotel por Tlanepantla, la familia. Entonces, se dio el encuentro planeado un poco y bueno, pues finalmente, pues ahí, ya sabes, estábamos en la disco y una copita. ¿En pleno mundial? Sí, pero era cuando les daban un día libre. Pero es un futbolista de alto rendimiento. ¿Cómo se iba a chupar el señor? Una copita. O sea, no era, ay, una tras otra. No, no, no. En verdad, no. Él iba a lo que quería. Quería estar conmigo. Entonces, tomé una copita para darse valor a lo mejor, no sé. Y dice, vente. Bailábamos tantito y luego, pues vamos, porque estábamos en la disco. Oye, ¿y fue en la primera noche? Sí. ¿Y hubo más noches? Sí, hubo una o dos más, nada más. Porque el mundial no duró tanto. O sea, fue amor de México 86. México 86, exacto, ya. Ahí se acabó. Ahí se acabó, ahí se acabó. ¿Y nunca más volviste a hablar con él? No, 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 no. O sea, también uno sabe cómo es la onda, ¿no? Así como con Vicente. O sea, aquí yo sabía que era amor de verano, amor pasajero, ¿no? Pero esa manera de ver la vida, muchas mujeres dirían, es que me utilizó y no más me usó. Ay, no, yo no, no, no. A lo mejor la que lo utilizó fui yo. ¿Nunca nubes con un político? Sí, que fue después gobernador del Estado de México. ¿Y se llama? Alfredo del Mazo. ¿Era casado él también? Sí, pero yo canté en toda su campaña. Yo tenía esa época que trabajaba mucho. ¿Es el único político con el que se han dado? Que me acuerde, sí, porque luego a veces ya la memoria no me da. Oye, Merle, y así haciendo un ejercicio de honestidad, supongamos que estás desnuda frente al espejo, ¿qué tienes operado? Las boobies. ¿Bobies? Pues nada más, o sea, del cuerpo nada más. ¿La nariz? Sí, la nariz, de la cual siempre me arrepentí de haberme operado, porque me operé como por el 85 y toda mi carrera, gracias a Dios, las películas y todo, estoy con mi nariz real. Pero la verdad, yo sí me arrepentí toda la vida de haberme operado. Oye, Merle, y una, hablando de operaciones y de, o de situaciones de salud, quiero decir, situaciones de salud, ¿algo te pasó en la cara? Sí, fue un virus, pero fue un virus que de repente un día yo amanezco y me veo como un grano, un grano que no se me quitaba y no se me quitaba. En esa época no se sabía tanto de la medicina como ahora, ¿no? Ese grano no se quitaba y se volvió como morado. Y cuando se volvió como morado, un día me estaba yo maquillando, hago así y sale un borbotón de sangre. ¡Ay, Dios! Sí. Entonces, eso morado era sangre concentrada ahí. Molida. Entonces, sí, mi papá, que estaba en el Hospital General, le digo, papi, esto está muy raro porque se me quedó un hoyo, se hizo un hoyo. Entonces, me lleva con el inmunólogo del doctor Salido en el Hospital General y me ve y me dice, no, pues, tienes un virus y está ya contaminado con un estreptococo. Entonces, ese virus, como no se vio a tiempo, cuando estaba la bolita sin haberse abierto, se empezó a derramar por toda la cara. Entonces, sí me carcomió aquí y también el otro cachete. ¿Y cómo lo solucionaste? Tomando los medicamentos y obviamente la piel me quedó muy como ondulada. y finalmente tuve que recurrir a la cirugía reconstructiva, que no es la plástica. ¿Cuántas? Pues, no sé, unas 10 o 12, porque incluso, este, también, como ataca los nervios, tuve problemas con este ojo y también me lo tuvo que arreglar porque no podía yo parpadear bien aún todavía. ¿Ves bien? Sí, veo bien, pero no era como por dentro, sino era por fuera, ¿no? ¿Y qué virus era, supiste? Ser un herpes, pero la gente cree que el herpes nada más es genital, no sabe que el herpes es el que tienes en un fuego, en la boca. De aquí para arriba es el herpes simple y de aquí para abajo es zóste. Fue también una cosa que cambió mi destino porque tuve que dejar de trabajar. Sí hubo momentos en que, la verdad, sí, me veía el espejo y decía yo, ya quedé con esa cirugía. Y pasaba el tiempo y esa cirugía ya no, o sea, como que se caía, ¿no? Ya no quedabas jalada con la piel que estaba mal y ya quedabas igual. Entonces, sí hubo momentos en que yo sí pensé en el suicidio, ¿eh? Sí lo pensé. ¿Cómo no? Y aparte vivías de tu suicidio. Yo vivía, era una parte con la que yo necesitaba para trabajar. Cuando la vida te dio nada más dos hijos, ¿verdad? Sí. Y por lo general uno los cuida, los procura, les da de comer, los baña, está atento de que despierten, que duerman, que vayan a la escuela, que se alimenten, hacerlos buenos seres humanos. Algo falló. Hace el minuto que cambió mi destino y es Merle Uribe, regreso. Unos cuatitos, Merle Uribe. ¿Francisco y Héctor? Sí. ¿Es correcto? Correcto. Tienen 33 años el día de hoy. Sí. ¿Cómo fueron a la escuela los chicos? Bueno, Héctor era muy estudioso, Francisco no tanto, pero fueron a buen colegio, en Colombia. Estuvieron bien. Y además, mis papás les daban una gran vida, porque ¿qué niño tiene viajes cada vacación o cada lo que sea? Que a veces yo no podía ir porque estaba trabajando para darles de comer, porque ya vemos que el Caprián nunca dio nada. Se iban a San Diego, se iban a Miami, se iban a un crucero. O sea, una vida de niños de verdad que... De niños ricos. Del niño ricos que nunca hubiera, a lo mejor, soñado otros niños que luego salieron buenos. ¿Y hasta acá hay estudiantes hijos? Francisco la prepa también y Héctor también la prepa, pero ya a duras penas. ¿Con Francisco hubo un problema que estuvo el detenido? Sí, fue un problema que justamente el abogado, el doctor Carlos Daza, lo sacó absuelto, porque fue una estupidez de una chamarra. Pero, pues en aquel tiempo... ¿De una chamarra? De una chamarra, sí. ¿Tú en el reclusorio? Sí. ¿En cuál? En el oriente. ¿Cuánto tiempo? Tres meses. ¿Por una chamarra? Por una chamarra. ¿Es una exageración? Sí, es una exageración. Por eso salió absuelto. Y tienes otro hijo que es cuate de él. Sí. Que es Héctor, que es la persona con quien has tenido serios problemas. Serios problemas, sí. Pero desde hace mucho. O sea, ya desde que yo tuve un problema con una bubía hace, ¿qué te digo? 18 años, que no me cerraba un punto y me salía un liquidito, no cerraba. Y Héctor, con esa malicia que tiene, me dice, ay, ojalá que tuvieras cáncer. ¿Cómo le puedes desear eso a tu madre? ¿Estás de acuerdo? O sea, ya venía ese tipo de cosa como maquiavélica o maligna, no sé, ¿no? Y lo de golpeador es obvio que lo sacó los genes de su padre. Entonces, y también cuando el problema de la cara se burlaba de mí, nunca más volverás a trabajar. En vez de decirte, no, mamita, vas a salir adelante. Pero si aparte tú lo mantienes, ¿no? O lo mantenías. Sí, claro. Claro. Hasta que... O sea, me parece bastante estúpido de su parte, ¿no? Hasta que a los 15 años, más o menos, él me dice que es gay. Y entonces yo digo, bueno, obvio, como mamá, dices, te voy a llevar a un psicólogo y todo. No, ni me lleves porque yo ya sé que soy gay desde ese año. Pero cuando empezó a dejar de estudiar y llegar a la 1, 2 de la mañana, porque se iba al cafecito, donde se juntaban todos los gays. Chicos gays. Ajá. Entonces ya llegaba tarde y ya no se levantaba a las 5 de la mañana para irse a la escuela, a las 7, que entraban al colegio, ¿no? A la prepa. Entonces yo le dije, aquí no voy a mantener a un flojo. O estudias o trabajas. O te vas, punto. O trabajas, ¿no? Entonces él dijo, ah, sí, pues me voy. Órale. O sea, él no quiso dejar la vida... Quería que yo lo siguiera manteniendo, pero él ni estudia ni trabaja. O sea, el ni ni. Entonces yo dije, no. Y él se fue. Se fue por su gusto. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera de tu casa? No, pues estuvo ya mucho tiempo y en ese lapso, algún día que me fue a ver, fue que me dijo lo de, ay, ojalá que tengas cáncer. A lo mejor yo estaba dolido de que se había tenido que ir, ¿no? Pero finalmente yo no tengo la culpa de que él haya dejado de trabajar por irse al café en las noches. Bueno, no sé dónde se iba al café, eso es lo que uno cree. Ya no sé qué más hacía, pero llegaba muy tarde. ¿Todos los días? Casi diario. Entonces... Hijo, Héctor, tu hijo, en alguna ocasión amenazó a tu papá aquí con una persona grande. No lo amenazó. Entró por la fuerza a su casa. O sea, entró dandole una patada a la puerta. Dándole una patada a la puerta. Mi papá ya enfermo en cama. Y cuando hablo de esto sí me da muchas ganas de llorar porque yo adoré a mi papá. Y mi papá, ya imposibilitado, ¿cómo entras a la casa de un viejito que ya tiene, no se puede parar y que nada más está con la enfermera? Estaba vigilando que yo no estuviera porque yo me hice cargo de mi papá. También ahí dejé mi carrera porque yo volví a trabajar. Adoré a mi papá y lo cuidé hasta el final. Hasta el final. Y me decía mi papá, es que Héctor está sacando cajas y está sacando cosas y yo no sé qué se lleva porque no sé, está sacando cajas y cajas. Y cuando llego yo, obviamente en el camino le hablé al cardiólogo, llegué casi con el cardiólogo y mi papá sí estaba ya mal, pero el cardiólogo lo sacó adelante. Y ya no tuvimos que ir al hospital, pero estuvo al borde del infarto. El abuso en ninguna circunstancia se puede justificar. De un adolescente a un niño, de un adulto a un adolescente, de un hombre a una mujer, de un joven a un anciano, o sea, no se puede permitir el abuso. O sea, si se siente muy fregón, ponte en igualdad de circunstancias, del mismo tamaño, de la misma fortaleza, del mismo poderío económico. Eso es tener tamaño, o sea, no gente abusiva. Y también con mi mamá, fue abusivo y psicológicamente la maltrató, que mi mamá cada rato me hablaba llorando. Ay, Héctor, se burla de que ando con mi andadera, porque fue operada de la cadera dos veces. Y se burlaba de ella, de que no podía caminar. O sea, son cosas de gente que ya de veras es mala. Te voy a hacer una pregunta estúpida, pero conociendo a una madre, ¿es capaz de decirme que sí? ¿Ya no lo quieres? No. No. ¿Cómo te habrá colmado para que ya no lo quieras? No. Ha sido capaz de tantas cosas que sí lo creo capaz de matarme. Así. Porque ya me lo ha dicho y me ha deseado la muerte. Hace poco. Ojalá que te murieras. Y si no te mueres, yo te mato. Así, o sea. Marla Uribe, ¿por qué no hablas de...? Tú decías que él tiene una enfermedad y no lo quieres decir, que porque es una cosa de él. Pues es su vida, ¿no? ¿Tiene SIDA? No. Yo no voy a hablar de eso porque es su vida y... Pero no es SIDA. No. No. Tiene un problema de verdad que tiene que atenderse psicológico porque no puede ser así con la gente que te ha querido desde niño. ¿No lo sobreprotegiste? Digo, nomás porque quiero encontrar una justificación dentro de todo esto. ¿No lo sobreprotegiste, Marla? Yo creo que Héctor, el comportamiento de Héctor, tanto con sus abuelos como conmigo, no tiene justificación. Creo que está mal y que tiene genes malos por parte de su padre. Porque salió golpeador como él. Marla, ¿estás retirada ya del medio artístico? No. ¿O estás en condiciones de volver? Yo ahorita, pues por el problema estoy así, pero yo estoy en condiciones, me mantengo bien, delgada y todo, y estoy lista para trabajar en cuanto alguien me quiera dar algo, ¿verdad? De trabajo para mi edad. Yo ya fui la dama joven, ya fui la bonita del cuento. Yo ahorita quiero ser mamá. Yo fuiste la villana. Quiero ser la mamá, la tía, al rato la abuela. O sea, como actriz yo puedo tener una vida todavía por delante muy fructífera todavía. Marla, gracias por estar en este programa. Gracias a ti, Gustavo. Sé que son muchos minutos que han marcado tu vida, que han cambiado tu destino y que eres una mujer que a base de trabajo y de voluntad se abrió un paso. Y que además tienes los tamaños y los pantalones para decir, sí, y... Y anduve con él porque quise andar con él. Y... Sí, así es. Al estilo lucero. Y... Y... Gracias. Gracias a ti, Gustavo. Hasta siempre, mi amor. Hasta siempre. Esmerle Uribe. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. A ustedes muchísimas gracias. Si Dios nos presta vida y usted nos presta su atención, la próxima semana, en el mismo horario, en el mismo canal, tenemos otro minuto que cambió, mi destino. Muy buenas noches. Gracias. ¡Bravo! ¡Qué bonito programa! Yo me quedé aquí en el cuadrante de la soledad. Ahí atrás de la merced. Y me dejé a cantar en los camiones. Ya no entras, ya no entras, eres muy borracho. Y el loco Valdés que estaba arriba dijo, si Bonavides no entra, no doy función. Aquí todos tomamos. Me extirparon el riñón, tenía un tumor y resultó canceroso. He sido mesero, panteonero, he sido de todo para tratar de mantenerme en esta carrera. ¿También le metías a la droga? Lo que me daban. Mi mamá me abrazaba. ¿Como indigente pidiendo limosna en la calle? Yo viví como indigente. Ya estaba embarazada, dice, ¿o quieres que tu hijo y yo pidamos limosna en la calle para que tú sigas tomando? El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias!